2.000 invitados se disponen a asistir a la gran fiesta de los premios Goya 1988. La noche del cine español está a punto de comenzar en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, donde se van a entregar los segundos premios anuales de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Los Goya 1988. Con ustedes, José María González Sinte, presidente de la Academia. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Señoras y señores, con ustedes, Fernando Fernán Gómez. El premio de honor 1988 lo presenta y entrega Luis García Berlanca, presidente de honor de la Academia. Con ustedes, Sara Montiel. Señoras y señores, con ustedes, los actores María Luisa San José y Antonio Resines. Con ustedes, la actriz Silvia Tortosa y el gran director y guionista Manuel Murotti. Señoras y señores, José Sacristán. Alberto Closas y Analia Gade. Con ustedes, la protagonista de Asignatura Aprobada, Victoria Vera. Con ustedes, Amparo Ribéñez, ganadora el pasado año del premio a la mejor interpretación protagonista. Ellos produjeron Los Santos Inocentes y con la película El viaje a ninguna parte, ganaron, en la primera edición de Los Goya, el premio a la mejor película. Maribel Martín y Julián Mateos. Maribel Martín y Julián. Maribel Martín y Julián.